Estamos toditos a punto de llegar a Minca Toditos, Enco, Alonso, Pablo, Dani Todos están listos para salir a Minca, Ximena, Alonso, Lili Las tienes Alonso, las tienes Tengo mi mochila, ¿la dejo o la llevo? Buena pregunta Porque aquí tengo mi mochila ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Tienes algo que decir? La felicidad de Miguel me sorprende Bueno, ya estamos todos, estamos por salir La alegría de mis compañeros es inigualable Especialmente de Miguel Me encanta, lo feliz que es Miguel Yo me lo que estoy diciendo ¿Qué es Miguel? ", Poco ¿Vale, Dolo? Yo me loco él Porque es bueno Porque tú no puedes hacer Todo lo que te aro ¡Gracias!